Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Shaolin acá para apoyarlos con las matemáticas. Realmente me siento feliz y orgulloso de estar haciendo estos videos para ustedes de todo un corazón. Con el apoyo de Canal 23 que está apostando por la educación, con la conducción de Walter Ceballos que realmente ha dado toda esa propuesta para que se logre este sueño de estos videos que lo hacemos para que tú, como estudiante o persona que quiera aprender, puedas saber que las matemáticas son fáciles de compren. Muy bien, ahora veamos la parte 4 de problemas con sistemas de numeración. ¿Sí? Veamos. Me dice, sí, 54 en base n más 1 es igual a 49. Me pide hallar 12 n más 1. Hay veces cuando tú le planteas eso al estudiante y dices, profe, muy complicado está ese ejercicio. No, amigo, está facilísimo. Uno, tiene dos cifras. Cuando tiene dos cifras, más fácil todavía en una base que no conozco igual a 49. ¿Cómo vamos a trabajar? Observa, dices, la base que tengo acá, dices, n más 1 por 5 sería 5 por n más 1 más, ¿cuánto? 4. ¿Estás viendo cómo estoy trabajando o no? Sí. Dices, n más 1 por 5 sería 5 por n más 1 más 4. ¿Y todo este es igual a cuánto? A 49. ¿Qué ves? Qué tan sencillo es. No es nada complicado. Vuelvo a repetir. n más 1 por 5, 5 por n más 1 más 4. Perfecto. Dices, 5 por n más 1 es igual. Este 4 que está sumando pasa a restando. Sería 45. 5. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Sería n más 1 igual a cuánto? A 9. Este 1 que está sumando pasa a restando. Sería menos 1. Y digo, n vale 9 menos 1, 8. El valor de n es 8. Ya tenían el valor de n. Reemplázalo aquí. Dice, 2 por 8 más 1. Aquí sería 16 más 1, 17. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Amigos, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, sí. A más 2, que está entre paréntesis, representa una sola cifra. A menos 1, otra cifra. A y todo en base 7. Es igual a 319. Y me pide ya 3A más 1. A veces, ¿qué hacemos? Descomponemos eso. Es realmente un poquito complicado al estar descomponido porque vamos a hacer el procedimiento un poquito más largo. Primera condición. Observa acá, ¿ve? Acá está base 10, porque no la tiene acá, ¿sí? Base 10. Y de base 10 a base 7, ¿puedo transformar? Sí. Entonces, ¿cómo haces? División es su C. Sí, va. Perfecto. Agarro 319 y lo divido entre 7. A 4, a 4. 4 por 7, 28. Sobra 3. Bajo 9. A 5. 5 por 7, 35. Me sobra 4. Lo que me sobra se marca, observa, de marco 4. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. Divido entre 7. ¿A cuánto? A 6. Perfecto. 6 por 7, 42. ¿Y qué te sobra? Te sobra 3. ¿Correcto? Te sobra 3. Muy bien. Marcamos lo que sobra. ¿Puedo seguir dividiendo? No, porque 6 es menor que 7. Entonces, marco 6 y copio del último hacia adelante, ¿no? Sería 6, 3, 4. Observa. 6, 3, 4. Para comprobar. Si A vale 4, 4 más 12, 6, ¿o no? Perfecto. 4 menos 1, 3. Está correcta la operación que hemos desarrollado. Muy bien. Reemplazando. 3 por, ¿cuánto vale A? 4 más qué? Más 1. 12 más 1. La respuesta es 13. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio, que parece difícil, pero no lo es. Dice, sí, 2233 en base 4 es igual a un número de tres cifras que está en base 8 y me pide hallar A por B por C. ¿Correcto? Mira, está en base 4 y acá está en base 8. En un video se te enseñó cómo transformar de una base a otra, ¿o no? Sí. ¿Primero qué aplicas? Primero aplicamos descomposición o método Ruffini y luego las divisiones su C. Sí, vamos trabajando por lo más sencillo, Ruffini, porque se conocen todas las cifras. Perfecto. 2, 2, 3, 3 y base 4. ¿Estamos ahí? Muy bien. Se baja la primera cifra que es 2. 2 por 4, 8 más 2, 10. 10 por 4, 40 más 3, 43. 43 por 4, 172. A ver, 4 por 3, 12, 1. 4 por 4, 16, más 1, 17. Sumado, ¿cuánto me da? 175. Pero ahí no queda, ojo, me pide más de 8, entonces ese 175 lo divido entre 8. A 2, 16, me sobra 1, a 5, a 1, 8, me sobra 7. Lo que me sobra, ¿voy qué? Lo vamos marcando, ¿sí? Acá, entre 8 nuevamente, amigo, mírame. A 2, 16. ¿Cuánto me sobra? 5, ¿correcto? Perfecto. Acá me sobra 5. ¿Se puede decir 10? No. Significa que acá es 2. Copiamos de atrás hacia adelante. ¿Cuál es el valor? 257 en base 8. ¿Qué significa? A vale 2, B vale 5 y C vale 7. ¿Y reemplaza? 2 por 5 por 7. La respuesta, 70, ¿sí? Muy bien, ojalá te haya servido de pequeños tutoriales. Realmente estamos felices que tú estés ahí observando estos pequeños ejercicios. Lo hacemos de corazón para cada uno de ustedes, porque lo que nos interesa es que aprendan las matemáticas de una manera sencilla. Un gran saludo a toda la gente de las redes sociales, como a las personas que ven Canal 23. Nos vemos. Un gran saludo a toda la gente.